Oh baby, oh yeah baby Oh baby, oh baby, oh love, oh baby Ya no busco más de ti Yo yo no estoy, yo ya no estoy ahi Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahi Y no sé quién te va a cuidar Y no sé quién te va a sanar Ya no sé bien si aprenderás A perdonarte Nunca fui capaz de demostrarte mi verdad Decirte cuánto me alivias Se me hizo tarde Nene, olvida el dolor Si diste lo mejor La culpable fui yo ¿Por qué crees? Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahi Y yo ya... No hay forma de que lo veas Y no hay forma de que no me duelas No hay forma de que lo veas Y no hay forma de que lo veas Y no hay forma de que lo veas Y no hay forma de que lo veas Ya no busco más de ti Ya no busco más de ti Yo ya no estoy ahi Y no hay forma de que lo veas 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 Gracias por ver el video.